Pues hoy es la segunda convocatoria que conseguimos aquí en el Parque María Luisa con el motivo del recinto canino. Estamos esperando aquí al concejal Raúl Jiménez y al concejal de Medio Ambiente que tenemos una cita con ellos porque se han comprometido, bueno nos han hecho la promesa de que sí, que van a construirnos el Parque Canino. Y queremos saber también cuándo va a ser porque se necesita lo antes posible porque no podemos dejar los perros sueltos por el parque, claro está. Después de muchos meses que los vecinos llevan pidiendo un parque canino aquí en el Parque de María Luisa y de varias movilizaciones vecinales con respecto a este tema, pues hoy ha venido el concejal del distrito junto con el concejal de Medio Ambiente y le han prometido a los vecinos y a las vecinas pues en un principio un parque canino provisional que en unos meses cuando esté elaborado el proyecto pues tendremos el parque definitivo que los vecinos y las vecinas están pidiendo. Estaremos muy atentos a que esta promesa, a que de nuevo el concejal del distrito lo hace a los vecinos y a las vecinas, se cumpla. No nos vamos a quedar con unas palabras de buenas intenciones y mucho menos a tres o cuatro meses de las elecciones municipales que tenemos a puerta.